¿Tú me has preguntado el plano? Pues coge, como da igual la K ¿El qué? Si tú tienes dos rectas, que son coplanarias, ya sabemos que son coplanarias Yo lo que necesito son, si yo tengo estas dos rectas, que forman un plano Yo cojo los dos vectores directores de las dos rectas y un punto cualquiera de las rectas, de una de las rectas que pertenece al plano Y ya tengo, para sacar un plano El punto de cualquiera de las dos rectas ¿No ves que el plano contiene las dos rectas? El plano contiene las dos rectas, cualquier punto que coja de las dos rectas pertenece al plano Y además los vectores directores son los vectores directores de las rectas Son los que definen el plano, entonces cojo los dos vectores directores y un punto Entonces aquí me cojo Los vectores Ahora una cosa que yo, claro Como el vector y el vector es 6K2 Y K no influye, ¿qué hago con la K? ¿Por qué? Por cualquier número Número que me salga de ahí Porque no influye No influye ¿En esta o en todos? En esta Porque me lo dice el resultado En esta no influye Entonces yo puedo poner que K vale 0 Porque yo lo valgo Ponerlo ahí en los apuntes porque yo lo valgo Y aquí pongo X y Z y le resto un punto cualquiera ¿Qué punto cojo? Cualquiera de los dos, me da igual El 633 por ejemplo Y aquí es más cómodo Poner 0 Algo se me va ahí 100 Y me quedaría ¿Qué me queda? Esto sería 0 Esto sería 6 Por Y menos 3 Más 4 Por X menos 6 Es la ecuación del plano Vector directo de una Vector directo de otra Y X y Z menos uno de los dos puntos Estoy haciendo el determinante Me queda 6 Menos Fijaros que La Y Da 0 ¿Vale? Y me queda 4X menos 6 Menos 12 ¿Qué se está metido? Que los bichos de Málaga saltan mucho Un amigo mío Vamos a coger el autobús Y se trago un Una abeja horrodez Venía corriendo Queda 4X Menos 12 Menos 12 Más 12 Igual a 0 Lo puedes simplificar Esto sería X menos 3 Z Más 3 Igual a 0 carbon Ya no Yes No 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 No